Este 2019 habrá importantes avances en las autovías del Duero y en la de León Valladolid. El ministro de Fomento se ha reunido hoy con el presidente de la Junta de Castilla y León que le ha pedido un impulso para las infraestructuras y vías que vertebran la comunidad. Vamos a licitar otros dos, Quintanilla de arriba Olivares de Duero y Olivares de Duero Tudela de Duero con una inversión para estas dos licitaciones de 230 millones. En la autovía A60 León Valladolid hemos contratado la redacción de los proyectos de los tramos Villanubla, La Mudarra y La Mudarra Medina de Río Seco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cinco lanzaderas de empleo van a poner este año en marcha el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Santa María La Real. podrán participar en ellas 100 personas. Una de ellas está destinada exclusivamente para mayores de 45 años y otra, la primera de este tipo en nuestra comunidad, es para el ámbito digital. Todo lo relacionado con la digitalización de la economía en las empresas, especialmente en el marketing digital, en redes sociales y todas aquellas cuestiones que van un poco relacionadas en el comercio digital tan importante también. Desde ayer ya es obligatorio que todos los productos lácteos elaborados en España muestren el origen de la leche en su etiquetado. Era una vieja reivindicación de los ganaderos. Hasta el 15 de febrero se puede ver en Cearcal esta exposición sobre el cuero. Son diferentes cajas y botes fabricados con este material que sugieren diferentes sensaciones. Ahora lo vemos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mantenido hoy una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, con Juan Vicente Herrera, en Valladolid. Herrera le ha pedido a Ábalos un impulso para proyectos importantes en nuestra comunidad. En concreto, le ha hablado de la necesidad de fortalecer el tercer carril entre Dueñas y Tordesillas y también de que se continúe estudiando la posibilidad del corredor de cercanías Valencia-Valladolid-Medina del Campo. Pero sobre todo le ha pedido que se terminen las autovías pendientes. El ministro Ábalos ha asegurado que en este 2019 se avanzará en los tramos vallisoletanos de la autovía del Duero y de la A60. Un impulso definitivo que nos permita darle una culminación a lo que es el eje estructurante principal de la comunidad, que es el que mayores retrasos acumula. Quintanilla de arriba, Olivares de Duero, y Olivares de Duero, tú de la de Duero. Con una inversión para estas dos licitaciones de 230 millones. Hemos contratado la redacción de los proyectos de los tramos Villanubla, La Mudarra y La Mudarra-Medina de Río Seco. Están terminando ya las labores de desmantelamiento de la antena de Boecillo que provocó protestas de los vecinos por estar ubicada muy cerca de viviendas, de un centro educativo y del polideportivo. Las quejas han tenido su efecto y hoy ya estaban eliminando la plancha de cemento en la que se había fijado la infraestructura. Esta nave de una granja porcina en Pollos ha sufrido un incendio la pasada noche. Se calcula que podrían haber fallecido entre 7 y 10.000 lechones. La policía judicial investiga lo sucedido y el seguro está evaluando los daños. El juicio contra el hombre acusado de acabar con la vida de otro entra en su recta final. Por la mañana la Fiscalía, la acusación particular y la defensa han elevado a definitiva sus conclusiones. La Fiscalía pide 14 años por homicidio, la acusación particular 20 por asesinato y la defensa la libertad. El abogado de la familia ha descrito cómo se produjo a su juicio la agresión. Consumó la agresión golpeándole repetidamente en la cabeza con un ladrillo que había en el suelo hasta derribarle. Estando la víctima aturdida en el suelo y con el ánimo de acabar con su vida, Tomás Alonso sacó una navaja tipo estilete. Introdujo el cuerpo aún con vida de Sebastián Valle en el río Pisuerga, encajando su cabeza entre el fondo del río y el tronco de un árbol, produciéndose con todo ello su fallecimiento. A continuación el acusado abandonó el lugar de los hechos. Y esta tarde los integrantes del jurado popular ya han conocido el cuestionario que determinará la culpabilidad o no del único acusado, de Tomás. A partir de ahora serán recluidos en un hotel para aislarse del exterior. Deberán decidir si, como sostiene la Fiscalía y la acusación particular, Tomás acabó con la vida de Sevitas en un paraje de Soto de Medinilla, junto al río Pisuerga. La defensa señala que el único testigo cae en contradicciones, lo que le hace poco creíble. En 48 horas podría conocerse el veredicto del jurado. La pena la impondrá luego el presidente de la sección cuarta. Hoy se ha inaugurado en Madrid FITUR, la mayor feria del sector turístico del país y una de las más importantes del mundo. Allí se ha promocionado el proyecto cultural y turístico de los caminos a Santiago por Castilla y León, entre los que está el que pasa por nuestra provincia. Hemos procedido a una revisión íntegra de la señalización del camino, para asegurar sobre el terreno que todas las señales jacobeas en Castilla y León cumplen con esas directrices. Y para ello estamos ejecutando un proyecto de señalética turística en 600 kilómetros señalizados y con más de 1.000 señales afectadas. 100 personas podrán participar este año en las 5 lanzaderas de empleo que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Valladolid. Una de ellas es exclusiva para mayores de 45 años y otra está centrada en el sector digital. El objetivo es lograr la inserción laboral y reducir las listas de desempleo en Valladolid, compuestas actualmente por 19.000 personas. El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Santa María la Real vuelven a poner en marcha lanzaderas de empleo. Cinco para este 2019 con 100 participantes y 127.000 euros de inversión. Una de ellas estará dirigida exclusivamente a desempleados mayores de 45 años y por primera vez se pone en marcha una lanzadera digital. Tiene un objetivo claro, formarlas en todo lo relacionado con la digitalización de la economía en las empresas, especialmente en el marketing digital, en redes sociales y en el comercio digital tan importante. No solamente entrenarlas, sino introducir en las personas la cultura de lo digital nos parece que en este momento es imprescindible. Con estas cinco, son ya 20 lanzaderas las que ha habido en Valladolid desde 2015. En estos años han participado 323 personas con una media de inserción laboral inmediata del 50%, pero además los datos también son positivos a medio plazo. De esos participantes del año 2016-2017, el 72% están trabajando, es decir, que ha habido continuidad, que las personas no han estado trabajando un tiempo y se han ido al paro. En marzo de 2019 comenzarán a funcionar la lanzadera digital en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y una de las generales en el Centro Cívico Integral Zona Este. Las otras tres se iniciarán en otoño. El Ayuntamiento asegura que en estos últimos cuatro años hay 6.500 parados menos en Valladolid y que las líneas de empleo del consistorio han contribuido a la creación de al menos uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo. Todos los productos lácteos elaborados en España deben ya mostrar el origen de la leche en su etiquetado. También se podrá informar sobre la región o comarca donde se ha ordeñado. La nueva normativa llega con un año de retraso, pero con la satisfacción de los ganaderos. Ya podemos ir en busca de este nuevo logotipo en las zonas de lácteos del supermercado. Hasta ahora solo figuraba en la etiqueta dónde era envasada. Ahora la leche y sus derivados, como batidos, yogures, quesos, tendrán que indicar el origen siempre que represente más del 50% de los ingredientes. Este es uno de los BRICS, en este caso de marca blanca, de todo este lineal que vemos aquí en el que ponga claramente origen España. Eso sí, todos los envases a partir de marzo tendrán que acogerse a esta normativa cuando den salida al stock existente. Esta mantequilla, por ejemplo, procede de Austria. El marchamo ayudará a diferenciar en un solo golpe de vista si queremos lo español o no. Los ganaderos ven así tomada en cuenta una vieja reivindicación para defender el producto nacional. Era importantísimo que el consumidor sepa y pueda decidir qué leche consumir. No se le puede obligar a consumir una leche determinada, pero sí que sepa y que esté concienciado de que cuando consume leche española está haciéndose un gran favor porque la leche española tiene garantía de calidad. El nuevo reglamento tendrá un periodo de evaluación de dos años. 50.000 personas en Castilla y León sufren baja visión. Esta tarde se ha hablado de ello en una sesión informativa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Aquí se ha dicho que estos pacientes, aunque no son ciegos, tienen serias dificultades para valerse por sí mismos, pero que gracias a las investigaciones pueden mejorar notablemente su calidad de vida. El próximo 30 de enero se celebra el Día de la Paz y para conmemorarlo el Grupo Magis del Colegio San José de la Capital ha llevado a cabo una campaña contra el acoso infantil y juvenil. Se titula Tú cuentas, me cuentas y consiste en un vídeo musical basado en la canción Cada Día de Celtas Cortos. En él han participado, como ven, deportistas, escritores y periodistas vallisoletanos con el objetivo de concienciar y sensibilizar a toda la ciudadanía. En el parque o en la cancha. Lo que trata es eso de que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene pues esto del acoso, de la tolerancia, del respeto y pueda llegar pues al mayor ámbito posible. Y a donde haya niños y posibilidad de educar a nada que simplemente un niño consiga que deje de ser acosado gracias a esta campaña, pues bueno, habrá sido un éxito. Teatro Corsario es uno de los seis finalistas de los premios Triodos Bank. El fallo se conocerá el 21 de febrero y este fin de semana tenemos la posibilidad de ver a la compañía vallisoletana en Castro Verde de Cerrato. El domingo 27 de enero representan su obra barataria. Y en el Museo del Pan de Mayorgan, preparado para este fin de semana tanto sábado como domingo, talleres de demostración de panadería. El horario es de 10 y media a 2 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde. El cuero es el protagonista de una exposición que se puede ver hasta el 15 de febrero en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León en la calle Valle de Arán de Valladolid. Se titula Cada uno ve lo que sabe y el autor de sus obras es el artesano Juan García Olmedo. Ha utilizado cuero cocido, cuero vacuno, pergamino y diferentes texturas, colores y epigrafías. La mayoría son objetos contenedores, como por ejemplo la caja de Pandora en la que el artista invita a los visitantes a dejar en ella sus males. Antes de despedirnos repasamos muy brevemente los asuntos más destacados de este miércoles 23 de enero y lo hacemos en menos de un minuto. El ministro de Fomento anuncia en su visita a Valladolid importantes avances en los tramos vallisoletanos de las autovías a 11 y a 60. El Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha cinco lanzaderas de empleo. En 2019 participarán 100 personas, una de ellas es senior para mayores de 45 años y otra digital. Deportistas, escritores y periodistas vallisoletanos participan junto a los alumnos del Colegio San José de la Capital en este videoclip contra el acoso infantil y juvenil. Manuel Carrasco comienza su gira y lo hace aquí en Valladolid. La cita es el sábado 4 de mayo y el concierto será en el Polideportivo Piso Orgas. Y nos despedimos mañana en el Hospital Río Ortega, al igual que ya lo hizo el clínico, inaugura su minigimnasio, un gimnasio, unas máquinas para los pacientes de pediatría. Lo veremos y también veremos noticias, novedades relacionadas con la seguridad en las viudas. Ahora el tiempo y los deportes. Que pasen feliz noche. Adiós.